TIEPSPENIS. APRENDER ESPAÑOL ¡Hola amigos! Este es un ejercicio para practicar las diferencias entre hay, ahí y hay Si todavía no sabes cuándo utilizar cada uno puedes ver primero este vídeo donde explico los diferentes usos Tenéis que rellenar los huecos de las frases con hay, hay o hay Puedes responder en los comentarios del vídeo Si prefieres hacerlo interactivo y que se corrija tenéis un enlace a la página web con el ejercicio Aquí van las frases, podéis poner el vídeo en pausa para hacerlo tranquilamente ¡Luego lo corregimos! ¿Qué tal? ¿Lo corregimos? 1. Hay que limpiar antes de irnos Hay que indica obligación Funcionaría con había, había que limpiar 2. Hay, me has hecho daño Es una expresión, lleva exclamación 3. No hay nadie en la calle Se puede sustituir por había, es el verbo de la frase 4. Por ahí viene Lola Por ahí viene Lola Funcionaría con por allí viene Lola 5. En verano no hay que trabajar Hay que, obligación 6. He ahí la solución a tu problema He ahí es una expresión hecha que significa aquí está 7. No vayas ahí, que es peligroso Indica lugar Podría sustituirse por no vayas allí 8. Hay que ser más rápidos o no acabaremos nunca 9. Hay que, obligación 9. Hay, de verdad no sé cómo puede ser así Fijaos que lleva exclamaciones 10. ¿Has visto mi reloj por ahí? Indica lugar Funcionaría con por aquí, por allí 11. No hay pan para la comida Hay, el verbo de la oración 12. ¿Qué hay ahí? Hay es el verbo y ahí el lugar ¿Qué había allí? 13. Ahí están, es ahí, de lugar Se puede sustituir por aquí están 14. Eres de lo que no hay, es una expresión hecha 15. ¡Ay pobre de mí! Casi siempre que se utiliza 15. ¡Ay! lleva exclamaciones o una coma después ¿Qué tal os ha salido? Espero que muy bien Ya sabéis que tenéis más ejercicios en la web de tiospanish.com Un saludo amigos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!